vamos a jugar alfamofobia nivel 482 esto esto y sí madre mía 2 nivel 1 no vamos a reír que le quiere insultar dice que verás qué risas no es una imagen a la izquierda al lado del coche hasta aquí tu primo vale me escucháis todo a ver os leo consigue que el fantasma paga una vela es fácil ser testigo de un evento paranormal es fácil consigue que el fantasma camina a través de la sal es muy fácil se llama donna jackson puedes apuntarlo en el chat o algo para cuál sí vale pues a ver coger las linternas esta de aquí abajo vale llevo mf bueno estáis listos vamos a entrar como se llamaba donna jackson 3 2 1 ya hueso hueso dame cámara no me cargo yo oye los numeritos estos cómo van no todo eso apagado apágalo encender luces danos una señal 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 Si ves una ouija avisad Danos una señal No veo nada Danos una señal Por ahora no Yo creo que va a ser abajo Danos una señal Danos una señal Danos una señal Donna Jackson Danos una señal Para cual paso aquí abajo Danos una señal Hostia Sí, sí, sí Está aquí Pascual Me ha salido en toda la cara Danos una señal Está aquí en esta habitación Hostia MF número 5 No, 4, 4, 4, 4 5, 5, 5, 5 Hostia, hostia Tengo la cámara aquí Dame la cámara Tira con la G Con la G Vale, a ver ¿Qué objetos lleváis en las manos? Ya lo tengo, ya lo he soltado todo Una linterna Solo la linterna Una linterna Vale, pues para arriba Vamos fuera Apaga la luz Cuando puedas Vale Vale, vale Vamos para afuera Que se está alterando ¿Quién ha apagado? Yo, ya apago yo Yo ya sé lo que es Tío Salid Salid Que os lo explicamos Mirad Dale a la J Poner MF número 5 Nivel 5 Y en la segunda Poner Spirit Box Y luego no lo toquéis ¿Vale? Puede ser Según la cordura Sabremos Hostia Nos has reventado Tú Oye, no se puede Claro que no No se puede dar nada más No Este es mi Q 53% ¿O qué? Vale Vamos a ver Orbes Aunque creo que Orbes Orbes no pueden ser Creo ¿Por qué tú llevas una linterna en el hombro? ¿Dónde está el libro? Nos hemos asustado todos No pasa nada Vamos a tranquilizarnos un segundo ¿Quién lleva el libro? Un libro de escritura El libro está ya puesto en el sitio ¿Sí? A ver Lo he dejado yo Vale Pues entonces vamos a hacer lo siguiente Hay que llevar velas Yo la pillo, yo la pillo FF Con la F Uff Voy jodido Me he tomado unas pastillas Pero estos van al 50% Uno de estos va a caer No ha escrito en el libro No ha escrito Tiene que ser Voy a cambiar la cámara Vale Vale Ahora meteros todos en la sala Chicos No tengáis miedo a meteros Porque solo puede matar a uno ¿No se puede cerrar o qué? Sí, acabo de cerrar ¿Puedes pisar la sala? Donna Jackson Danos una señal Donna Donna Jackson Danos una señal La acabo de escuchar en la habitación de al lado Sí Jackson Muéstrate Donna Jackson Muéstrate Vale, ya sé lo que puede pasar ¿Quién ha cogido? Acabo de pisar los pasajeros ¿Dónde? Aquí No, eso está simple Ah, sí, sí, sí Vale, pues eh Socorro, socorro ¡Hostia! Está ahí Aquí, eh Se come, se come ¿A quién ha matado? ¿A quién ha matado? A Mary A Mary La mata a Mary Mary ha muerto ¿Lo ha visto, eh? Sí, sí Lo he visto ¡Abre la puerta! Salir porque Me parece que Que va a ser un Oni, eh Acaba de funarnos Hostia que acaba de coger la puerta Que hija de puta Mira que acaba de cerrar La madre que la parió Hostia, tío Es que no hay orbes, eh Deberíamos poner una cámara En la otra habitación Él ha dado al lado, ¿sabes? Es que la vela ni la ha tocado, tío ¿Cuánto estamos de cordura? 11, 0 y 30 Tomaros un pastillote cada uno Bueno Pues recemos Vamos para adentro Mira, Mary Estamos viendo aquí Mierda Es bajar Y poner la cámara Y subir, ¿sabes? Por ahora no hay que complicarse más ¿Pero en qué habitación? Hay que poner la cámara En la habitación de la derecha Chicos, que no llevo lincerna Se está inspirando ¿Por qué no han cogido una lincerna antes, tío? Porque estoy preguntando Pues coño, hay que entrar a otra Eh, vente para abajo ¿Para cuál? Que estoy solo Espera, tío Que está, tío Que está más perdido Es que soy novato, tío No explica eso Pues aunque seas novato En la vida real Cuando vas a algún sitio oscuro Lo mejor es llevar una lincerna No, subo los plomos para arriba El maneto térmico Y doy la luz Eso es lo primero ¿Se ha comido? Se ha comido uno, sí Vale, vámonos Se ha comido un palo del crucifijo O sea, ese que ha atacado una vez Mira, hay orbes, tío Era un oni Era un puto oni, tío Mira los orbes ¿Qué orbes? Mira, verás que en la pantalla Aparece puntitos blancos No, un yin, perdón Sí Es un yin Pues eso no son orbes A ver, cazadores de fantasmas En este juego no hay polvo Solo hay orbes ¿Aquí no existe la suciedad o qué? No, aquí han limpiado antes A ver, voy a leer sobre el yin El yin es un fantasma territorial Que atacará cuando se sienta amenazado También son conocidos por moverse A gran velocidad Los puntos fuertes Un yin viajará más rápido Cuanto mayor sea la distancia Entre él y su víctima Puntos débiles Cuando el cuadro eléctrico Este apagado Un yin no podrá usar su habilidad Ja, ja La hemos cagado de primera Vamos para allá Sal de esta casa El poder de Cristo te obliga Quito la cruz Acabo de quitar los plomos ¿Vale? Métete en algún sitio Eh, viene, viene, viene Por los escales ¿Eras tú? ¿Que viene? ¿Que viene? No quiero morir ¿Que me viene? ¿Quién ha cerrado la puerta, tío? ¿Se lo ha afunado, no? Eh, sí Pero no sé si yo voy a hacer foto, eh Nada, si la foto es secundaria Hay que hacerlo de la vela Y nos largamos O intentarlo Vale, vamos Pues mira que ha atacado, eh La hija de puta Cuando Sí, pero me ha pillado Me ha pillado lejos, tío Ya, ya Esto está lleno de muertos La verdad es que es un sitio bastante libre ¿La acabas de apagar? Sí Pues nos largamos Vámonos Recemos por que haya contado Y por que de aquí a la puerta no nos folle ¿La escuchas, tío? No Está cantando la hija de puta Madre mía, como habéis dejado el salón ¿Cómo has llamado? Eh... Dorothy Jackson, creo Donna Jackson Dora Jackson Hijos de puta Le ha contado todo Lo tenemos todo Eh... Fantasma Si me estáis escuchando Presionar a la J Y en la prueba encontrada Número 3 Ponéis Orbes Y abajo en el tipo de fantasma Jing Pero pues no ha ido mal, ¿no? Se han muerto los que tenían que morirse Vaya Exactamente Cierro en 3, 2, 1 Y fin Y Y Y Y Y Gracias.